Música Música Muy destopina A nadie Así te bajo A lo mejor Tapir Como Te bajo A mí Dejanza No te controlas Yo no camino para atrás Como un cangrejo No te crees Hoy me siento feliz Nada más caminaré Para atrás Como un cangrejo No te crees Casi no de Como a mí Mírame sobre tu pasión, en tu futuro y en tu corazón Mírame, 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 mírame Dame tu locura, besa, que no me tengas de abrir Y sé, tres, 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 dos, uno Ya, 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 ya Y ahora que me encuentro toca, te sumaré Y ahora que me encuentro toca, te sumaré Que siento bien, ya, 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 ya Que siento, ya, 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 ya Y ahora que me encuentro toca, te sumaré Margaras, hace ¡Y arriba, carajo! ¡Ya, ya! Y aunque por que deseos hay algo es diferente La única dos amores Y si te busca la cuatro veinte porque te llamo borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a sentir Súbate, 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 súbate Yo te enamoré Si eso no, si tú no, no te voy Para que la próxima vez me la ve más minuto Te soñé lo así Es lo que no sirve, yo no me necesito Que de mi vida muévete Que si te lo meto, parejo tu estéril Que si te lo meto, te llamo por ahí Los llamo por ahí Los llamo por ahí, los llamo a mitad Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Muchas gracias mi gente Mi cama suena y suena